La razón por la que Can Yaman vería a Kerem Bursin y a Lofi Sinder con ojos de enemigo. Los actores han logrado colocar a la ficción otomana en la cima, pero tendrían motivos para no ser amigos. ¿Qué es el Ficciones de origen turco? ¿Qué es el Ficciones de origen turco? Y aseguró que el éxito no era suyo o de Lofi Sinder sino de la industria en general, hay muchos que no terminan de creerle y por eso es que se intenta conocer cuál podría ser el verdadero origen de la discordia. Desde la perspectiva de los fanáticos de ambos, sería Kerem el autor del drama. ¿Qué es el Ficciones de origen turco? En el argumento de las ficciones que encarnaron. ¿Qué es el Ficciones de origen turco? Algo que no está mal bajo ningún punto de vista, pero quizás fue un ancla para que el material no funcionara en el exterior con la misma fuerza con la que lo hizo la serie en la que Kerem Bursin se ponía en la piel de un frío y controlador empresario que perdía la cabeza por una simpática florista que le robaba el corazón. Por supuesto, todos los argumentos anteriores son teorías enlucubradas por los fanáticos, quienes siguen muy de cerca los pasos de Kerem Bursin y de Kanyaman. Ninguna de las partes saldrá a desmentir o asegurar estos rumores y, si efectivamente existen motivos para la discordia, jamás podremos saberlo con total seguridad. Ambos actores son muy profesionales, priorizan sus carreras ante todo y saben perfectamente lo mucho que podría perjudicarlos admitir un escándalo de estas características. Quizás todo es una fantasía, pero no es descabellado pensar que el ego de vez en cuando se apodera de ellos y les nubla el buen juicio. Quizás todo es una fantasía, pero no es descabellado pensar que el ego de vez en cuando se apodera de ellos y les nubla el buen juicio.